Y a pesar del estado de emergencia, continúan los crímenes en el distrito de San Juan del Urigancho. Esta vez de un balazo en la cabeza, asesinaron a un hombre coincidentemente muy cerca del local donde una comerciante estaría siendo presuntamente extorsionado. Estos sujetos que escapan a bordo de una moto lineal serían los extorsionadores que acabaron con la vida de un hombre en San Juan del Urigancho. Estos fascinerosos acababan de dejar una nota a la dueña del local que estarían extorsionando en Los Álamos en Canto Grande. Sin embargo, Martín Solano López, de 49 años de edad, tuvo la mala fortuna de cruzarse con este delincuente quien no dudó en darle un disparo en la cabeza. Siempre paraban, vendían sus cositas acá, acá metían las chatarillas. Como todo reciclador, venden sus productos. Familiares del Oxiso llegaron hasta el lugar y protagonizaron dramáticas escenas de dolor. A pesar del estado de emergencia, los asesinatos y las extorsiones siguen a la orden del día en San Juan del Urigancho. Muy brava la zona, muy peligrosa. No hay serenado, no hay policía, cuando quieren pasan, cuando no no. Los moradores del distrito más populoso de la capital pidieron nuevamente más presencia de las autoridades para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.